El asunto da para un montón de cosas, entre ellas el hecho de que Antonio Valencia va sobre Egas cuando se está cayendo. Lo debió hacer desde el inicio para dejar las cosas claras, desde el inicio cuando regresaron de Brasil. Apenas dio la rueda de prensa a Egas, debió salir Antonio Valencia también para aclarar, para enfrentar, como lo está haciendo ahora, para decir lo que piensa del presidente de la federación. Lo hace ahora cuando Egas está cayendo ya. A Egas le están contando ocho, está en el cuadrilátero grogui. Ocho es la cuenta. Y Valencia entra para darle un gancho de derecha, es más o menos lo que hace Valencia. Egas no lo sancionó, como anunció en su momento. ¿Por qué no lo sancionó Egas? ¿Por qué Egas no lo sancionó a Valencia? Porque vino con esa meta, con ese objetivo, con esa idea. No lo sancionó Egas. Yo creo que a Egas de alguna manera también lo utilizaron. Y hoy está recibiendo a lo mejor las consecuencias de no haber procedido. Y para mí queda claro que los jugadores manejaron, manejan y manejarán la selección ecuatoriana de fútbol. Luis Miguel. Pues Dito Serrano, no tiene por qué pedir disculpas. Me pareció escucharle a Antonio Valencia en cuanto a las bielas y el famoso piso 17. En realidad pegarse unas bielas no es para pedir perdón de rodillas. Esa es la verdad. O sea, las bielas, las bielas son las bielas. Uno se manda las frías, las cerbatanas, con el ceviche, con la fritanga. El día sábado me tiré una biela. ¿Cuál es el pecado? En realidad no tiene por qué ofrecer disculpas, peor pedir perdón. Solo que a mí me parece de muy mal gusto cuando has quedado penúltimo en la Copa América. Tirarte unas frías. Porque a uno sí le gustan los panas, la conversación se va acalorando con unas chelas adentro. Qué mejor si hay unos cigarros también, unos buenos boleros, Javier Solís. Pero mi enojo iba en el sentido que los que pierden, los que quedan penúltimos, no tienen derecho a una biela. Gaseosa nomás. O agüita pura. ¿Qué dice usted, Pozito? Bienvenido. Hola, Luis Miguel. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Un saludo a Javier, a Esteban, a Juan Leo, a David, amigos oyentes. Buenas tardes. Creo que ese fue el principal inconveniente, ¿no? Porque además ese es el manejo muchas veces de los jugadores de la selección, ¿no? Creen estar tan por encima del bien y del mal que a ellos no les afecta el hacer un papelón en un torneo. Porque lo de Ecuador fue un papelón en realidad en la Copa América. Pero ellos se lo tomaron como si hubiese sido una participación tal vez hasta buena, ¿no? No les afectó en nada. A ellos quiso limpiar aquella imagen Francisco Egas. Se equivocó en el manejo. Se topó seguramente con que debía cumplir con varios compromisos. Eso no le permitió llevar a cabo las sanciones que tenía pensadas. Y finalmente el piso 17 se le dio la vuelta, ¿no? Lo terminó manejando tan mal que hoy o ayer en realidad tal vez Luis Antonio Valencia le dio el golpe definitivo a Francisco Egas para su continuidad o su no continuidad en realidad en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Juanito Leo, ¿cuántas chelas es permitido beber después de una participación en un torneo internacional? ¿Cuántas copas de whisky? Esa es la pregunta para usted que es un experto. ¿Cuántas chelas se puede mandar un jugador cuando ha terminado una participación internacional? ¿Qué dice Juanito? ¿Qué maicena que acelga? Hola, Luis Miguel, Javier Omar, Pablo, Esteban, Don David, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, ¿experto en líderes internacionales o en el boli de mesa? Porque hay diferencia. No, experto en chelas, pues en el consumo, en la ingesta de bebidas espirituosas o alcohólicas o embrupecedoras. Pueden tomar las que quieran, pero una vez que dejen la competición. Es decir, cuando se produjo el hecho del famoso piso 17, aún estaban a órdenes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero les habían dado permiso. Les habían dado permiso, que se relajen tranquilos, vayan de costa. Pero si les daban, si les dieron permiso, el mismo presidente Francisco Egas fue el que armó todo el tema. Él hizo la bomba, como se dice. Él dice que entregó el dato a un pana periodista que tiene y que lo demuestran en el día a día. Y ahí se conoció todo. Luego se vieron videos. Cuando vino Francisco Egas, le reiteramos, porque hay que hacer memoria, volvieron de la Copa América, vino enojadísimo. Dijo que esto no puede quedar de esta manera. Casi lo aplaudimos. Dijimos, bien, señor Egas. En el camino le llamaron, Pancho, ¿qué pasa? Jugador de liga, el Toño, el referente, esos videos, puso freno. Reversa. Y luego salta lo que salta. Hay una amistad, una relación, que para nadie es desconocida. Lo de Francisco Egas, Esteban Paz, y hay muchos temas, pero si se cae poco a poco, con varias cosas. Yo no sé si esto que habla Luis Antonio Valencia, sea un punto súper influyente, para que le digan, salga, señor Egas. Pues, ahora en la selección, los jugadores, les gusta que les traten súper bien, que les consientan. No sé qué pasaría acá, pero no le quieren. Lo que es cierto, que no lo quieren. Había una propaganda de cigarrillos hace años. Todos me adoran ahora. Había una publicidad y un camellito. Claro, de los cigarros, dice Juanito. De los cigarros. De los cigarrillos, claro, del camellito. Con filtro o sin filtro. Claro, pero todos me adoran ahora. Ese era el eslogan. Con Francisco Egas sucede lo contrario. El señor Esteban Ávila Villagómez, ¿qué dice usted, Esteban, al respecto? Yo recuerdo que una vez Antonio dijo que Lucho Chiribog estaba más sucio que una papa. También. Después borró. Después borró el tuit. Ahora sí está hablando ya. El referente. El referente. El histórico. ¿Cómo te va, Esteban? Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada, que Antonio Valencia ha hecho válido su derecho a opinar. Y en mi punto de vista, es respetable. De la misma manera estamos en la capacidad de darle la interpretación correspondiente. Pero el tema ahora, el tema ahora, este momento, ya ha convertido al fútbol ecuatoriano en un gran ring de Cachascán. Y hay una pelea abierta al señor Miguel Ángel Or, dirigente cuestionable, si los hay, ya le están sacando en cara pecados antiguos. Lavado de activos, Esteban. Pecados que en su momento solamente se hacían eco en un pequeño sector de periodistas que conocen el tema. Que en su momento la Liga Pro no quiso contestar. Que en su momento la Federación Ecuatoriana de Fútbol tampoco quiso contestar. Pero ahora ya es una razón más para estar en conflicto. LOR, repito, es un directivo cuestionable hace rato. Pero que ahora, ahora, recién hoy, en el mes de mayo del 2020, le quieran ya dar esa connotación que la estuvieron tapando durante mucho tiempo. Vale la pena recordar, LOR no llegó solo a donde está. LOR llegó porque fue el candidato del señor Esteban Paz, candidato del señor José Francisco Ceballos, candidato del señor Francisco Egas, candidato del señor Nassif Neme. Ellos lo pusieron a Miguel Ángel LOR como presidente de Liga Pro. Sabiendo que estaba bajo sospecha, Esteban, ojo, sabiendo que estaba bajo sospecha. Ah, entonces, ellos mismos, o algunos de ellos, o alguno de ellos, cuando el señor LOR, con su dinero, pongo un signo de interrogación ahí al lado, cuando él admitió haber garantizado con su dinero, signo de interrogación, la participación de Barcelona en el campeonato, hubo directivos del grupo este que mencioné, concretamente el señor Paz, que salieron a justificarlo. Y ahora, el señor LOR es el malo. Ahora el señor LOR representa aquello que determinado grupo nos quiere mostrar, de este lado los buenos, de este lado los malos. Después de todo lo que ha pasado, recién hoy viene a ser malo. Qué casualidad, qué timing. Yo por eso, para irnos a la pausa, en honor a que el fútbol ecuatoriano se ha convertido en un gran ring de cachascán, donde de un lado están los rudos, del otro lado están los técnicos, y donde todo vale, piquete de ojos, silletazos, quiero que escuchemos, para irnos a la pausa, la cumbia de las luchas, en homenaje a lo que el fútbol ecuatoriano es hoy, un gran ring de cachascán. Lucharán dos de tres caídas, sin límite de tiempo. En esta esquina, el santo y el cavernario. Y en esta otra, el fútbol y el fútbol. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, en el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, en el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El santo, el cavernario, tu demonio y el bulldog. El santo, el cavernario, tu demonio y el bulldog. Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar. ¡Métele la Wilson, métele la Nelson a quebrador, ayer tira buzón! ¡Quítale el candado, pícale los ojos, cala los pelos, cala los del ring! ¡Métele la Wilson, métele la Nelson a quebrador, ayer tira buzón! ¡Bacana esta canción! ¡Bacana esta canción! También prepare la pelea del siglo, vea de los graduados, por favor. La pelea entre el diablo y San Pedro. Solo el manual de tu carro te dice la verdad sobre cada cuánto cambiar el aceite. Léelo, ama tu motor para siempre, Amalie. La vida se mide en kilómetros. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. La radio redondada. Inicio de espacio publicitario. Amalie. Cada vez que escuchas que tu cambio de aceite puede demorar miles y miles de kilómetros más, recuerda que... Amalie. Entre lo que te cuentan y lo que te dice el manual de tu carro, hay kilómetros de diferencia. Amalie. Porque cada carro es un mundo distinto, y su motor también. Por eso, lee el manual, un consejo de... Amalie. El ubicante americano que ha tenido en el Ecuador. Ama tu motor para siempre, Amalie. La vida se mide en kilómetros. Amalie. Amalie. Fin de espacio publicitario. La radio redonda. Aquí y allá, en todo el Ecuador, hablamos de fútbol. Fútbol, 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 fútbol. La radio redonda. Efectivizando tus pasiones. La radio redonda. Una frecuencia fanática. La radio de fútbol. En Ecuador, una sola voz nos enlaza con el balón. Sentimos, vivimos y gozamos juntos con nuestro fútbol en la radio redonda. Pichincha noventa y seis punto nueve. Guayas y Santa Elena noventa y nueve punto tres. Y Santo Domingo noventa y cuatro punto uno. En esta esquina con treinta y tres kilos, campeón de San Roma, San Pedro. La otra esquina, campeón de peso, pesado, treinta y cuatro kilos, el doctor Satanás y sus fuentes de hierro. ¡Ven a la campana! ¡La cara a bailar ya, Juanito! La pelea del siglo, yo la vi en el infierno. Cuando peleaba el diablo con el viejo San Pedro. El título mundial, los dos se disputaban. Lo delor es bravísimo, ¿ah? Compañeros, este se ha convertido en un país de lavadores. ¿Cómo se enriquece la gente? ¡Qué bestia! Unos carros, unas casas, departamentos en el extranjero. ¡Qué glamour, qué nivel! ¿Cómo se enriquece la gente a punta de lavado? ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando en Ecuador? Javier, los lavadores están en todo lado. Oye, el problema es que caen pocos. Porque no conviene que caigan tantos. Porque tal vez la mayoría de ellos tienen muchas conexiones con las altas esferas del poder. Caen los lavadores, se cae la economía ecuatoriana aún más. Pero el tema es que, claro, no estamos solamente invadidos de lavadores, ¿no? Estamos invadidos de corrupción en todos sentidos, ¿no? Cada vez, cada semana durante esta pandemia, ¿no? Se han escuchado casos de corrupción, renuncian los funcionarios y ahí queda el caso, ¿no? Compañeros, no sé si ustedes cayeron en cuenta. Yo les dije el día viernes, Esteban, que caía la señorita Ocles. Les doy la primicia, cae la señorita Ocles. Y cayó la señorita Ocles. Entonces, aparentemente renuncia la señorita Ocles. Esto de las mascarillas, de las bolsas de embalaje para cadáveres, es una cosa atroz. ¿Qué está pasando en el Ecuador? Y otra vez implicado Jorge Glass. Otra vez Jorge Glass. Ese hombre va a pasar, creo que, toda la vida en prisión. ¿Qué está pasando? Por eso, cuando vean a alguien en unos autazos, con un nivel de vida superlativo, ahí hay algo raro. Porque nosotros, Esteban, trabajamos, trabajamos. Bueno, no yo ya, que soy vago. Pero ustedes, cameza, 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 cameza. Se vive con las justas, Esteban. No alcanza, con esos carcosos sueldos que uno gana. ¿Cuándo te vas a comprar una casa? Pero estos tipos tienen tres, cuatro casas, mansión en Miami. Brother, por Dios, ayuden a entender qué está pasando en el Ecuador. Todo el mundo roba, todo el mundo estafa, todo el mundo mete la mano. Los de poca monta, los medios, los de arriba. Oye, a nivel gubernamental, en la empresa privada, estamos rodeados de pisos. Métale cambalache ahí, ve a pana. Por Dios, señor Benalcázar, métale cambalache de uña. Juanito, ¿qué dice usted al respecto? Juanito, que es increíble, que es indignante lo que ha pasado. Y seguramente continuará sucediendo, porque son los mismos que se dan la vuelta. El viernes, dijiste, se va a ir la secretaria de, ¿cómo es la amiga? Señorita Ocres. Ocres, Ocres. Hoy se conoció oficialmente su renuncia, entre comillas. Y a los, desagradablemente unos 15 minutos, este es el personaje que reemplaza. Se acabó. Todo hecho, listo, ahí mismo, dándse la vuelta. Ese tema es indignante, la verdad. Y estos ricachones han de creer que les envidiamos, que les admiramos. No, 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 no. Nosotros, al menos yo estoy tranquilito con lo que gano, con lo que tengo. Es suficiente. Yo me siento millonario. Tengo una televisión, no tengo una, dos tengo. Un automóvil que ya terminé de pagar. Puedo educar a mi hijo, como en restaurante, servicio a domicilio, lo que me da la gana. Bien vivo yo. No me hace falta robar, lavar activos, explotar a mis trabajadores, tener doble contabilidad, estafarle al fisco, con la tributación, con el pago de los impuestos. Feliz se vive, para no más de mí, para no más de mi familia. Mucho está lo que gano, en serio. Mucho está lo que gano. Porque los ricachones creen que les envidiamos, que les admiramos y hasta se sienten inteligentes. Se ven bonitos, ellos mismos dicen, soy bonito, soy atractivo, soy irresistible. La verdad es que no les envidiamos para nada. Yo creo... Porque debe ser feo tener una conciencia sucia, podrida, ganándote el dinero que explotas a tus trabajadores, sin vergüenza. Esteban. Pablo. Yo creo que sí habrá mucha gente que envidia. Por eso hay tantos capaces de llegar a lo que sea para volverse ricachones. Por eso hay gente dispuesta a cualquier cosa para tener ese mismo estilo de vida. Lamentablemente es así. Muchos envidiarán, muchos querrán tener aquello. Y por eso están dispuestos a lo que sea. Y por eso se escuchan tantos casos. Por eso existe tanta gente desesperada por un lugar en el espectro político, por ejemplo. Por eso existe tanta gente que quiere un lugar en el fútbol. O que teniendo un lugar en el fútbol se resiste para salir de él. Lo que tú dices, seguro lo pensamos algunos, pero no sé si la mayoría. Porque la ambición de poder de dinero no tiene límites. Saben lo que es desde mi punto de vista cuestionable, además de tantas cosas que suceden en el fútbol. Es que hoy se le dé importancia al tema del OR. En este programa, hace un año, no en este, perdón, en el de las diez. Hace un año, con Esteban, con El Pollo, con Pablo, habíamos hablado de esta situación. Incluso recuerdo que Esteban Ávila en redes sociales preguntaba si les interesaba a los directivos del fútbol ecuatoriano. Porque esto no es de hoy. Lo del OR no es de hoy, no es que apareció ayer. No, no, lo del OR ya tiene más de un año. Y recuerdo haber leído que Esteban Ávila preguntaba en redes sociales. Si esto generaba... Lo involucrado en el tema Ross Verde. No sé si es ese tema. Me parece que no tiene relación con eso. En ese, claro, ahí es. Porque hoy hablan de importaciones. Desde Venezuela. Es el tema Sucre. Es el tema Sucre, Juan Leo. Pero ese tema es... Antes otro ya. Sí, sí. Pero este es un tema que ya se había tocado. O sea, no es nuevo. Y el Esteban Ávila preguntaba si a los directivos del fútbol ecuatoriano les generaba algún tipo de inquietud. Nadie se pronunció. Nadie. Y creo que pocos medios y periodistas lo mencionamos en su momento. Hoy. De hecho, mira. Sí, sí. Yo llegué a este tema por Cristian Zurita. Cristian me hizo algunas consultas. Me preguntó sobre todo la trayectoria deportiva del señor Lor. En fin. Yo llegué. Antes de que se publique. Él me explicó algunos detalles del tema. Entonces ya cuando el tema tomó la luz. Yo aparte de hacer esas preguntas. También me dirigí oficialmente a la Liga Pro. Pidiendo un pronunciamiento oficial. O sea, si existía algo que decir ante lo que hizo público Cristian Zurita. Y si es que cómo lo toma el presidente del organismo esta situación. Qué pronunciamiento van a tener hasta ahora. Nada. Entonces hoy. Cuando en este gran cuadrilátero de cachascanques del fútbol ecuatoriano. Donde lo están. Es un todos contra todos. Todos contra todos. Y con las armas más increíbles que puede haber. Entonces. Cuando ahora están en este todos contra todos. El tema vuelve a encontrar notoriedad. Es rarísimo. Es súper raro. Bueno, no es tan raro. Raro no es. Compañeros. Desde ya les anuncio. Les voy a soltar de a poco. Va a caer otro. Varones. Por los sobreprecios. En la crisis pandémica. Va a caer otro. Ya en el anterior gobierno. A Rosberg. La corrupción. 200 años de esto. No es con dedicatoria al cariornado. No. 200 años de esta vida. 200 años de corrupción. Con el boom petrolero también. Una corrupción total. Desde siempre y hasta siempre. Viva el Ecuador. Ya se fue. El cariornado. Digamos. A vivir en Europa. Él es una víctima. Un perseguido político. El señor Glass. Otra víctima. Perseguido político. Viene Lenin. Y cae la vicepresidenta. Oye. O sea. ¿Qué está pasando en el Ecuador? Pero explíquenme. Cayó la vicepresidenta. La señora Acuña. Otros se han largado del país. Porque ya mismo les cazan. Es una cosa que yo digo. Poesito. Ahora le doy la razón a usted. Le doy la. Poco a poco les voy dando la razón. Primero al Esteban. Ahora a usted. Qué ganas de irse de aquí, brother. Yo también quiero irme del Ecuador. Yo también quiero irme del Ecuador. Chamacos de 18, de 19 años. En unos autazos. ¿De dónde sacan tanta plata? Ellos dicen que porque son inteligentes. Que han estudiado. Que no son vagos. Pero siempre, siempre. Donde tú veas un montón de plata, ñaño. Ahí hay algo raro. Porque trabajando honradamente. Ahora también yo digo. Uno no ha robado porque no ha habido la oportunidad. Tampoco me estoy haciendo. Qué bestia. El insobornable. El íntegro. El enviado de... ¡No! Patia de pisos. Uno no ha robado porque no ha tenido la oportunidad. Pero en cualquier momento. Con paciencia. ¿Qué dices, Esteban? Depende. ¿De qué? Chances hay. Desde el vuelto de la tienda. Hasta sobre precios hospitalarios. Pero chances hay. Pero... No tiene ese tipo de amigos para... Estás en ese círculo para hacerlo... De los sobre precios hospitalarios. Por eso te digo. Ya depende... Depende del círculo. Ahora, mira. De los amigos. Sobre el tema... El tema este de Miguel Ángel Loro. Estamos dándonos cuenta... De cómo el fútbol... Es una ocasión ideal. Precisa. Es un escenario... Perfecto. Para posicionar determinados nombres. ¿No? Para... Que... Determinadas trayectorias... Se hagan cortas. Y sean... Meteóricas. Loro... Empezó en el fútbol... Como secretario de Barcelona. Ese fue su... Su debut en el fútbol. Y todos sabemos que... El secretario de un club... Tiene unas funciones... Que no son... Las del presidente... El vicepresidente... El... El... El presidente de la comisión de fútbol... En fin, ¿no? Entonces... El secretario... Tiene un espacio... Pero resulta que... Entre que fue secretario... De Barcelona Sporting Club... Y hoy... Que es... Ni más ni menos que... Una suerte de mente iluminada... En el fútbol gotoriano... Pues no han transcurrido... Más de siete, ocho años... Es una carrera meteórica... Y es una carrera... Que en su momento... Porque esto... Es lo que hay que decirle a la gente... Esto es lo que la gente... No se tiene que olvidar... La carrera de Miguel Ángel Or... Fue impulsada por cuatro personas... Nacib Neme... José Francisco Ceballos... Esteban Paz... Y Francisco Enas... Ellos... Los llevaron... A donde está ahora... No es que... Él... Peleó contra viento y marea... No es que... Derrotó a todos los que se opusieron... A todos los que le tenían envidia... A todos los que... Querían que él no llegue... No... A Lor... Lo puso... En el lugar donde está ahora... Esteban... Estos cuatro dirigentes... Sin cuyo... Auspicio... Y hablo de Ceballos... Porque en ese momento... Él era presidente de Barcelona... De repente... Si es otro... Era otro el presidente de Barcelona... También hubiera hecho lo mismo... Digo por la función... Ser presidente de Barcelona... En este país es algo importante... Entonces... El señor Ló... Llegó allá... Con el auspicio de ellos... No llegó solo... Y lo que tú dices... Esteban... ¿Cómo los ponen? Antes de que se me vaya la idea... Por eso estoy desesperado por hablar... Mira... El nuevo secretario... De... 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 De riesgos... El señor Rommel... Salazar... Incondicional de... Del carriornado... Identificado con... Con el correísmo... Con la señora Vicuña... Son los mismos nombres... Los mismos nombres... Qué bestia... Oye... Lo que tú acabas de decir... Auspiciados... Puestos por los cuatro nombres que viste... Oye... Son los mismos... Son los mismos... Ponen personas que son... De su interés... O que son de su capa... De su cuerda... Ahora el nuevo secretario... El señor Salazar... Incondicional de Rafael Correa... Yo creo que tú... El círculo es el mismo... Yo creo que tú cometes un error ahí... Yo creo que no hay gente incondicional... Eh... Habrá así, ¿no? Gente incondicional a determinado personaje... Hay gente incondicional a sus intereses... Me parece que... Que eso hay que... Entenderlo de una manera distinta... Porque uno puede creer que... Porque formaron parte... De determinado grupo... Pues... Están a muerte con... Con quien lideró ese grupo... No... Pero yo te digo... Con conocimiento de causa, Javier... Incondicional... Luis Miguel... Yo te digo... Con conocimiento de causa... Bueno, está bien... Yo soy dueño de mis palabras, Javier... Bueno, está bien... Puede ser... Pero permíteme que yo también diga las mías... Porque me parece... Que muchas veces lo que se hace es... Creer que hay gente... Cuando hablan de incondicionalidad... Se supone que hay lealtad... Y lo que menos existe... En la política y en el deporte... Es lealtad... No hay lealtad... No hay incondicionales... Lo que hay es intereses... Por eso la política es lo que es... Por eso el fútbol es lo que es... No es que hay lealtad... Lo que hay es intereses en juego... ¿Por qué... De Lohor... No decían lo que ahora dicen... En determinados medios de comunicación? No porque estaban con Lohor... Sino porque... Seguramente la situación... Les era conveniente a los intereses... De todos... Lohor... Comete un error... ¿Cuál es el error de Lohor? Reunirse con Estrada... Obvio pues... Con Jaime Estrada... Ahí se acabó la incondicionalidad... La supuesta incondicionalidad... ¿Por qué? Porque este es un mundo... Que se mueve... Con base a intereses... No a lealtades... No hay gente incondicional en la política y en el fútbol... Lohor comete un grave error... Se reúne con Estrada... Que Estrada... Asume la presidencia de la federación... Ingresa a la oficina de la federación... Para reunirse con Lohor... Listo Lohor... Marchaste... Lohor... Ahora... Aparece en medios de comunicación... Que tienen relación... ¿Con quién? Con Francisco Egas... Con Francisco Egas... Presidente... Exacto... Entonces no hablemos de lealtades... No hablemos de incondicionales... No hay... Lo que hay es intereses... Gente que quiere... A través de la política... Y del fútbol... Ir ganando espacio... Para conseguir determinados objetivos... Y que van maquinando poco a poco... Cómo hacer... En qué momento... En qué momento exacto... Aparece la información... La noticia... De los supuestos hechos... Realizados... Por parte de Miguel Ángel Or... Yo decía lo del arroz verde... Porque hace un tiempo... Lo pusieron en el nombre de él... Pues... De tantas personas... Estaba el de Miguel Ángel Or... Y se hablaba... Y apareció hoy... Al cabo de cuánto... De quince días... Quince días exactamente... Porque... El lunes... Veintisiete de abril... Ingresó a la oficina... Miguel Ángel Or... Con Jaime Estrada... Y algunos más... Juan Leo... Hay una declaración de Egas... Sobre este asunto... Le preguntan a Egas... De la reunión... Entre Lor... Y... Y Estrada... Le preguntaron en esta charla... Con los periodistas... Creo... Y Estrada dice... Yo pensé que... Teníamos una buena relación... Con Lor... Egas... Egas, perdón... Asumo que Egas quería... O creía que... Lor era incondicional... A quienes lo pusieron... ¿No? Porque ellos... Sin que haya hecho... Ningún mérito... Sin que tenga una carrera... Dirigencial importante... Significativa... Notoria... Trascendente... Lo pusieron como presidente... De la Liga Pro... ¿Quiénes? Los cuatro... Mencionados por Esteban Ávila... No tengo problema en volver a mencionarlos... El señor Paz... El señor Egas... El señor Neme... Y el señor Ceballos... Y me imagino que ellos crean... Creían... Que Lor era... Incondicional... A ellos... Porque lo pusieron... Sin haber hecho nada... Para llegar a donde llegó... Luis Miguel suele utilizar un término... ¿A ver? Llegó como presidente de Guayaquil City... Claro... ¿Cómo se subió el chancho al árbol? Suele utilizar Luis Miguel... Pues ocurre... Que cambió pues... Lo oro... Y se fue del lado... De Estrada... La consecuencia... Hoy le sacan otra vez... El tema relacionado con... Importaciones desde Venezuela... Y el... Y el sucre... Compañeros... Una pausita... Y la seguimos Javier... ¿Te parece? Compañeros... Entre lo que te cuentan y te dice el manual de tu carro... Hay kilómetros de diferencia... Ama tu motor para siempre... Lubricantes a mal... Y la vida se mide en kilómetros... Todas las emociones... Del rey de los deportes... La radio redonda... Noventa y seis punto nueve... Noventa y cuatro punto uno... Santo Domingo... Una radio que causa efectos... La radio redonda... El fútbol es fortaleza... El fútbol es falla picada... El fútbol es la radio redonda... Fútbol... Fútbol... Por la radio redonda... Que desesperación... Compañeros... Que desesperación... Por ahí también escuché... Que estarían implicados dirigentes de Barcelona... O escuché mal... Compañeros... Sí, pero no... No dieron el nombre de nadie... Sí, sí, no dieron nombres... Pero... Dirigentes de Barcelona... Que habrá que saber... El señor Lohor... Presunción de inocencia... Él es inocente... Él es inocente... No... Hay el nombre también de... Alguien de Melec... El único nombre que se dio... Fue el de Miguel Ángel Lohor... Y en este reportaje... No, Pollo... No se menciona... O sea, no se dice... Dirigentes de Melec... Correcto... Se habla de dirigentes de Barcelona... Pero... No se mencionan nombres... Porque claro... O sea... Que un dirigente de Barcelona... Sea quien sea... Esté en esto... No tiene gracia... La gracia es que tiene que estar Lohor... Porque Lohor... Hay que... Hay que medrarlo... Porque... Lo que hizo Lohor... Y este tema que ha estado... Repito... Es más de un año... Que este tema ha estado en... En conocimiento de todo el mundo... Pero justo hoy... Hoy... Llega a tener esta importancia... O sea... Eso es lo que no puede pasar por alto... ¿No? O sea... Cómo se maneja esta situación... Y cómo en este... En este cuadrilátero de Cachascan... Vale todo... Valen... Silletazos... Valen... Mentol en los ojos... Valen jaladas de pelo... Vale todo... El fútbol ecuatoriano... En este momento... Es una olla de presión... Que está... Por estallar... Porque nadie... Cede... Un milímetro... En sus intereses... Nadie... Todo el mundo... Quiere llevarse por delante... Al otro... Y así... Lo que nos espera... Es un escenario de confrontación... Donde se van a ver situaciones... Como esta... O peores... Pero no se aferran al cargo... Eso hay que... Resaltar... Nadie se aferra al cargo... Y van a tener que irse por la puerta de atrás... Qué vergüenza... Van a tener que irse por la puerta de atrás... Lo... Lo bueno en estos casos... Sí sería que... No solamente se vayan por la puerta de atrás... ¿No? Sino que... Que... Si en realidad... Incurrieron un acto de corrupción... Vayan presos... Lamentablemente... Aquí no... No es tan fácil... ¿No? Que caigan... Quienes tienen alguna relación con el gobierno... Es... Es muy complicado... Ese es otro... Lo más peligroso pollo... Es que... Las más altas autoridades... Están bajo sospecha... Las más altas autoridades... Desde el número uno... Claro... Bestia... Por Dios... Ay... ¿Cómo hago? Ve Javi... Juanito ayuden... Esteban... Yo quiero tomar un avión y largarme de aquí hermano... Tendrá que esperar a que pase el tema de la pandemia... ¿Cuándo volverá toda la normalidad en el aeropuerto Esteban? No el uno de junio... Que se abre el aeropuerto... Tú me dijiste... ¿Pero cuándo crees que volvería a la normalidad? ¿Meses? ¿Me voy de vacaciones? ¿Salgo del país sin problemas? ¿O... Eh... Rutas internas? Las... Las rutas internas... De hecho van a ser las... Las primeras en volver... Eh... Si no inmediatamente... Pero sí... Tendrán la prioridad... No... Con el... La frecuencia anterior... Vale la pena recordar que... La ruta... Quito-Guayaquil-Guayaquil-Quito... Es una de las rutas... Más... Con más frecuencias... Rutas internas con más frecuencias... En el continente... Por debajo de... México-Monterrey... De... Sao Paulo-Río de Janeiro... No hay otro país que tenga... Una ruta interna tan... Tan socorrida como Quito-Guayaquil... Entonces... Esa... Esa será de las primeras en volver... En el plazo más corto... Pero... De ahí... Normalidad... Eh... Va a ser muy complicado... Pero las operaciones... Si van a... A estar disponibles... Para quien... Desee viajar... En unos... Cuatro... Cinco meses... Para el fin de año... El ingeniero... El ingeniero Chiriboga... Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol... Lavado de activos... El señor... Presidente de Sociedad... Fernando Mantilla... Fernando Mantilla... Fernando Mantilla... El otro... El señor... Riva de Neira... Santiago... Ahora el... El señor... El señor Loorno... Presunción de inocencia... Pero está bajo sospecha... Hablemos claro... Presunción de inocencia... La respetamos... A muerte... Pero está bajo sospecha... Esto es... Increíble... Un ex vicepresidente preso... Otra ex vicepresidenta... También en problemas... Eso es gravísimo... En un país... Todos bajo sospecha... ¿Qué han hecho del Estado? Siempre fue así... Pero... Antes no habían redes sociales... Siempre fue así... Como dicen mis panos... Siempre se ha robado... ¿Qué estás? Siempre se ha robado... Es una inclinación natural... De los seres humanos... Vos nos robas... Porque no puedes... Pero si pudieras... Ah... Entre biel y biel... Así te dicen aquí... En mi barrio Javier... Tú... Tú sueles decir... Uno no ha robado... Porque no ha tenido la oportunidad... Pero es que es así... ¿A quién le voy a robar? ¿A quién le voy a meter la mano? Pero es que es así... Posito Serrano... Claro... Ahora... Aclaro... Grandes profesionales... Tienen su vida holgada... Tienen su vida chévere... Por ejemplo... Su papi... Perdóneme que le meta... En toda esta porquería... Si se puede hacer plata... Claro que sí... Se puede comprar una casa muy linda... En un barrio exclusivo... Puede tener un par de autos... Chéveres... Sus hijos se educan... En universidades privadas... Profesionales de alto vuelo... Especializados... Cirujanos... Que estudiaron en el extranjero... Si se puede hacer plata... Si... Tener una vida muy cómoda... Pero brother... Tener departamentos... Fuera del país... Fuera del país... Unas cuentas... Corrientes... Gigantescas... Plata en grande... A lo loco... No... Perdóneme... La única forma es... Evadir impuestos... Y declaran pendejadas... Se meten millones... O tienen en cuentas en el extranjero... Millones de dólares... Declaran... Dos mil trescientos dólares... De pago de impuestos... Diga usted... Ñaño... O sea... Como decía Héctor Suárez... ¿Qué nos pasa? Esteban... Por favor... Salta a la cancha... Dame pistas... Ya... Ya está... Ya... Ya... No hay nada más que decir... Ya... No está en nuestras manos... La verdad... Oye... No... Por entrar con este tema... Que tomó actualidad hoy... No... No pudimos desarrollar lo de... Lo de Antonio Valencia... El... La situación que se dio ayer... El hecho que... Que... Que apareció en la palestra... Javier... Cree... Y es respetable su posición... Que... Que de repente la situación sí estaba preparada para... Para aparecer en algún momento... Es decir que los... El jugador concretamente... Porque el que... El que tiene representatividad ante esto es Valencia... Eh... Él tenía... En algún momento que... Que salir con esta situación... Eh... Tú... Tú lo consideras así, Luis Miguel... Que es un tema que... Que de repente... Fue manejado con timing... Si... Si tienes la bondad... Esteban y discúlpame la... 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 La falta de educación... Si me puedes repetir la pregunta... Porque estoy respondiendo mensajes... Y a veces hasta discuto con los... Pero... No les pares bola... Ok... Algunos ya les he bloqueado... Porque no, no, no... Es que no entienden... Yo... Yo... Ahora estoy optando por el bloqueo... Es que no puedo ya perder el tiempo de esa manera... Les explico... Me doy las vueltas... Les dibujo... No entienden... No quieren... No quieren entender... Tu pregunta era en torno a Antonio Valencia Esteban... Que si es que esto... Era parte... O estaba preparado... Del... Por el jugador... Para poder... De una u otra manera... En... De haber encontrado el momento... Para él... Haber dicho lo que... Creía que tenía que decir... Y que en su momento no lo hizo... Estoy de acuerdo con Javier Ceballos en la mañana... Sí... Claro... Ellos... Ellos lo planifican... Van maquinando... Esperan el momento... Porque en este país tampoco hay valientes... Tampoco hay valientes... Un día puso Antonio Valencia... Lucho Chiriboga está más sucio que una papa... A los segundos borró... Aquí no hay valentía... Pepe Pancho Ceballos... Le revienta un árbitro verbalmente... Cuando ya... Se va del fútbol... No hay valentía... En este país no hay valientes... Hay puro cobarde... Y puro pillo... Eso... Eso es... Eso es planificado... Eso es... Y qué feo le queda ese bigote al Antonio Valencia... Veo que todo el mundo tiene bigote... Unos bigotes horribles... Está de moda... Que llevan incipientes... Que parecen frenazo de gusano... Vos... Cejas de pilla... Unos bigotes pero horribles... Todo el mundo se está dejando las barbas... Yo también... Yo... Me dejé el bigote también... ¿Por qué? También... ¿Los amigos? ¿Qué amigos han dejado eso? ¿A dónde quieren llegar? A ningún lado... Pero para hacer algo distinto... ¿No? En la cuarentena... ¿Quiere ver la cara diferente? Sí... Exactamente... Tiempo habrá para después quitárselo... ¿No? ¿Saben por qué? Y me voy a dejar estos pelos... Hasta la muerte... Ya decidí... No me voy a afeitar nunca más... Ya tengo una barbita más o menos... Es una barba media delincuencial... Media... Indigente... Es una barba que asusta... Que amedrenta... Que intimida... Y... Y... Me la estoy dejando porque... Tengo manchas solares en la piel... Estoy envejeciendo... Me acerco a los 52 años... Tengo verrugas... Lunares... Se me agrieta... Eh... La piel del rostro... Es el envejecimiento... Es el envejecimiento... Hay que aceptarlo... Y la vejez es fea... Desde el punto de vista físico... ¿Cómo se deteriora... El cuerpo humano... Cómo uno se va encorvando... Cómo se seca la piel... Literalmente... Cómo tengo manchas solares... Que van creciendo... Al dejarme la barba... Se disimula... Entonces la gente dice... ¡Uy! ¡Qué fea barba! ¡Afeítate! ¡Qué feo! Denota descuido... Depresión... Posiblemente... Pero disimula... Las manchas solares... Producto del paso del tiempo... Queridos compañeros... Esteban... ¿Tú estás con barba? Javier... Juanito... Yo... Yo me la quité... Igual... Pero creció rápido... Yo no... La barba crece rápido mismo... Esteban... Cuando se tiene pelos... La barba crece rápido... No porque... Si hay lampiños... Que se tienen que meter hasta tónico... Para que le salga... Pero no le saldrá... Nunca tienen encementada la cara... Sí... Lógico... En la radio hay algunos que tienen encementada la cara... Un saludo... Un saludo para Roberto Merchan... Ahí está... Por ejemplo, señor Merchan... Tiene encementada la cara... La semana... La semana anterior dijo del gran trabajo... Y hoy... Toma... En el piso... Pero Juan... ¿Qué tiene que ver el gran trabajo con que tenga la cara encementada? Lo uno no quita al otro... Sí... No... Digo... Es que la semana pasada le saludaste atentamente... Hoy también... No... Pero en realidad... Tienen que dejarse la barba... Los... Los que la tienen... Los que la tenemos... Y sabes que... Mi barba está media impresionante... Brodería... Llevo unos dos meses y medio... Es bastante desagradable... Tengo que reconocerlo... Tengo que reconocerlo... Regálame... Voy a hacer aquí el... El simpático... Es una barba desagradable... Pero ya... Comienza a... A mostrarse espesa... ¿No? Es un bigote... Poblado... Y... Y sabes que yo no me delineo... Ni me... Ni me afeito de manera... ¿Cómo te diría? Armónica... Por utilizar una palabra... Como crezca... Ahí se fue... Como crezca... Y yo no me la retoco... Pollo Serrano... No te igualas... No, no... Yo no me igualo... Para nada... Usted Pollo Serrano... No ha de tener barba usted... ¿Cómo? ¿Tiene barba? Eh... Me la quité... ¿Cuándo fue el...? Pero si le crece en pelo... Me parece que fue el viernes... Un poco más que usted... No creo... Ya le voy a mandar una foto mía... No, pero cuando yo... Ya le voy a mandar una foto mía... Yo le podía mandar una... Es una barba fea... Pero barba al fin... Yo le podía mandar una mía... De... Del viernes... Solamente que ya me... Me rasuré... Pero un poco más que usted... Me sale... No se preocupe... No creo... Porque ya le voy a mandar una mía... No me va a reconocer... No me va a reconocer... ¿Cuánto tiempo lleva sin rasurarse? Cuando era adolescente... De vuelta... Me crecían pelos en la mano... ¿Cuánto tiempo lleva sin rasurarse, Luis Miguel? Dos meses son... Dos meses... Ya le voy a mandar una fotito... Sí... Porque dicen que solo a la gente blanca... Le crecen pelos en la cara... Que a los indios nunca les crece... Así dicen... Será... A mí sí me ha crecido... ¿Qué dices, Esteban? Tú eres de esa hipótesis... La gente blanca tiene bastante pelo en la cara... La gente blanca... Tiene más... Más barbas, ¿no? ¿Y yo cuándo he dicho eso? No... ¿Qué dices, Javier? Los blancos tienen bastante pelo... Mira tú los nórdicos... Yo creo que... Hay algo de eso... Hay algo de eso... Sí... Los árabes... Los semitas... Ellos también... A través de la evolución... Para protegerse de la arena... Fueron... Desarrollando bastante barba... El indio no tiene... No tiene... No tiene mucho pelo, Juanito... ¿Qué dice usted? Los indios generalmente somos... Y además, ¿sabes qué? Sí... Depende del gusto de cada persona... Hay muchos que se sienten bien con bigote... Con barba poblada... Otros... Igualadita... El candado que dicen... Otros solo bigote... Antes dejaban en una época la patilla... Cuestión de gustos... Cada uno se siente bien... Pero... Hoy hay la posibilidad de que... Aquella gente que no tiene mucha barba... La pueda tener con productos, ¿no? Claro... Por merchanse... Se ha comprado una botella de eso... Porque... En la... En la peluquería... En las peluquerías... Barberías... Te venden... Te ofrecen ese producto... Sí, señor... No... Pero feo... Pero es efectivo... En serio... Ahí sí... Ya no te puedo dar razón... Porque no... Debe... Debe ser... Algo como el... Dimoxinil... Una cosa así... Y no hay... Algo para... Aumentar la estatura... Unos zancos... A su edad ya no... Pero sí hay me parece... ¿No? Ahora crecen los enanos... Sí, hay... Hay tratamientos... Hay... Alardamiento de huesos... Porque yo sí quisiera unos... Cinco centímetros más... Cinco no más... ¿A cuánto llegaría con cinco más? Unos sesenta y siete... Fuera de cabeza y buche... Pero... Me sorprende que vos... Que reivindicas... La homotez... Que ahora estés pensando eso... Me sorprende... No, ya no tiene sentido... Ya mis mejores años pasaron... No, ya no... En realidad no tiene sentido... Eh... Yo tengo estatura napoleónica... Pues, ñaño... Ahí está... Unos sesenta y dos... El hoy Alfaro también era pequeñito, ¿no? Esta... Alfaro era bien homoto... El otro Benito Juárez... Que tú decías también... Alfonso Capone... Román y Maradona en el fútbol... Juárez... Creo que no... No superaba el metro sesenta... Chiquitico, no... Pero... No... Muy chiquito es rabo largo... Ve a Juanito... Ya le mando la foto, pollito... Ya le mando la foto... Le espero... Dispénseme un segundito, por favor... Muy bien... ¿Qué fue, mijo? ¿Qué foto va a mandar? Sobre su barba... Sí está mi barba... Ya... Sí está más o menos, ñaño... Es bien desagradable... Pero ya abultadita... Pero ¿y por qué no se la iguala? Oye, puedo... Te puedo leer un mensaje que me llegó a mí... Sí, es bonito... Para... Para vos, Luis Miguel... Adelante... Soy Fergie... Dile a Luis Miguel... Al aire... Que me mande una fotito de su barba... Porfis... A la chica le bloqueé... Es una... Ah, le bloqueaste con razón... Claro... ¿Cómo tienen mi número? Yo no entiendo cómo tienen mi número... Vino a hacerse la chistosa... Un día me pone... Sí... ¿Y qué es de Laure... Bloqueada? O sea, no va a venir a hacerse la payasa... Pues esta señorita Fergie... Bueno... Eso solo les permite a los brothers... A los panas... ¿Puede haber una reconciliación o no? No, no, ya no... No accedió a mis fines protervos... Ahí quedó... No... No... No creo... No... Bueno... Ya le mandé un poquito... ¿Sí le vio? A ver, a ver... Ahorita... Ahorita la veo... En la... En la... Radio Redonda Ejecutivo... A ver... Espérenme... ¿Y esa foto puede... Reenviar el Yopo? ¿Y yo le reenvió a Fergie? ¿O no? Mándale, mándale nomás, hermano... Quiero ser objeto de sus fantasías... No... La camiseta está tenaz... ¿Sabes qué? Esa la utilizo... Es una camiseta para dormir... Es una camiseta para dormir... Pensé que estaba más poblada la barba... La verdad... Yo pensé que iba a estar menos... Yo no soy árabe... Yo pensé que iba a estar menos... Son menos dos meses, claro... ¿Cómo le ve, Pozito? Bien, bien, la verdad... Ya va tomando cuerpo, ¿no? Debería... Pero sí debería tratar de igualarse, ¿no? Ahí en la parte de los pómulos... Tal vez cortársela ahí... Es que no... Disimulan mis marcas... Ah, sus marcas... Las manchas lunares... Correcto... No es... No son lunares... Pues son solares... Tipo... Mayorini estás... ¿Ves? Ya es una barbita... Y no me voy a cortar nunca más... A veces me da calor, ¿sabes? Me da calor... El pinta loca... Me dice... Quique Vivanco... El amigo Bolo Rivera... Que está... Que se hace una cola en el cabello ya... Pero, ¿cómo andamos por arriba? Por arriba canando... Por abajo... Bramando... Y aquí tengo... Yo estoy igual... No, no, no... Yo digo por la parte superior de la cabeza... Eso le pregunto al ingeniero Rivera... Porque dice que tiene cola... Dice que está con cola... Con cola dice... Yo le pregunto... ¿Cómo estamos por arriba? Por la frente... De la frente... Un poquito hacia atrás... De la... Que se ha dejado una colita... Una trencita... El... Bolito... Así está comentando... Así dice que está con cola de caballo... Pero no... Es ridículo... No... No, ya es gente vieja... Gente veterana... Ya están... A una cuadra del hueco... Y dejándose trenzas... Colas... Las personas que ya rebasan... Los 50 años... Córtense el cabello... Mujeres que se dejan... Los pelos largos... Como que tuvieran 20 años... Parecen brujas... Parecen calaveras con pelo... Con peluca... Por favor... No, pero no digas eso tampoco... Aquí tengo... Dice... Que uno de nuestros compañeros... Utiliza minoxidil... Para barba y pelo... Ya me dieron el nombre... Pero me parece que... Sirve solamente para la barba... Yo tenía un amigo que se hizo el tratamiento para el pelo... No sé si le... Yo siempre le veía igual... No es que era... Calbuche, ¿no? Completamente... Pero sí... Ya hizo... Pero yo le veo igual... Jarrín... Claro... Jarrín se hizo un tratamiento para el pelo... Para el crecimiento del cabello... ¿Si le ha crecido o no? Igual le veo yo... Si le está con el cabello corto... Está igual... Yo les tengo... Alguien lo tengo en la foto, Luis Miguel... Yo les tengo... Alguien lo tengo en la foto... Subo o no subo... Está en el Twitter ya... Vótale, hermano... Ya subieron al Twitter de la radio... Ya subieron al Twitter de la radio... Vótale ahí... ¿O no les crece el pelo? Remedio... ¿Cuál es? Dignidad... Tengan dignidad... Por favor... Si no sale... No sale nomás ya... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se van a hacer? La... Natura no da... Salamanca no presta... Dice... Se ponen ahí... Pelo de choclo... Remedios caseros... Saben meter... Saben lavarse el pelo con agua de piña... Ya... Dignidad... Se meten aguacate... Eso es lo que les receto... Aquí me manda un doctor... Me manda un doctor... Dice... Eh... Sabes que si es efectivo para la alopecia areata y la alopecia temprana... Más no para la alopecia androgénica... Porque en la androgénica ya se pierde la raíz capilar... Y para la estatura baja... Hubiera sido bueno que te den hormona de crecimiento o arginina... Ahora ya no... Ya tus núcleos de crecimiento están osificados... Saludos... Dile al pollo que sí sirve para el cabello... Pero solo si es alopecia prematura... Pero no para la alopecia androgénica... Que es la alopecia de la vejez... ¿Está claro pollo? Muy claro... Muchas gracias... De nalga... Pausa... Pausa... La radio redonda... Inicio de espacio publicitario... Amalie... Cada vez que escuchas que tu cambio de aceite puede demorar miles y miles de kilómetros más... Recuerda que... Amalie... Entre lo que te cuentan... Y lo que te dice el manual de tu carro... Hay kilómetros de diferencia... Amalie... Tu motor también... Por eso lee el manual... Un consejo de... Amalie... El ubicante americano... Preferido en el Ecuador... Ama tu motor para siempre... Amalie... La vida se mide en kilómetros... Fin de espacio publicitario... La radio redonda... Aquí y allá... En todo el Ecuador... Hablamos de fútbol... 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 La radio redonda... Efectivizando tus pasiones... La radio redonda... Una frecuencia fanática... La radio de fútbol... Luis... ¿Sí? Nos quedamos el... El viernes... Sin poder hablar... Del... Del fallecimiento de... Pedro Pablo León García... Ah, sí, 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 sí... Perico... No lo vimos a Perico León... Un delantero regordete... Al menos yo lo conocí así... Ya en Barcelona... Las fotos que he visto de él... También las de México... Setenta... Pero hablamos... De un futbolista... Medio adiposo... Grande... Fuerte... No sé cómo definirlo... Porque no hay videos... Solo... De la lectura... Creería que no era un peleado... Con la pelota... Pero... Más bien... Su potencia... A pesar de que hizo un gol de chilena... ¿No? Con... Barcelona... El año setenta y uno... En un clásico del astillero... Estoy bien... Setenta y dos... Setenta y dos... Perdón... ¿Sabes qué es lo que me... Me ha llamado la atención? Que... Ahora que... Que su nombre a... 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 Cobró actualidad... Debido a su fallecimiento... Mucho... Muchas opiniones... En el sentido de que... Es el mejor nueve de la historia del fútbol peruano... No creo... Y sabes... No creo que sea más que Claudio Pizarro... No creo que sea más que Claudio... Que Paolo Guerrero... Mira que... Según los... Los propios peruanos... Algunos dicen eso, claro... Dicen eso... Hay... Videos de... De Perico... Del Mundial setenta... El partido... Los partidos... Los... Los cuatro partidos los jugó... Y... La... El mejor momento de Perico... Fue... La eliminatoria para... México... Donde él hace... El gol... Más importante de todos... Que sirvió para ganar la Argentina en Lima 1-0... Donde... La... La opinión... La crítica de ese momento... Lo recoge como el mejor jugador del partido... ¿Cómo jugaba... Perico León... O sea... Según... Las... Las versiones... Y... Según lo que se ha podido ver... Era un delantero... Que tenía un... Una... Una corpulencia bastante extraña... Porque uno... Uno entiende a veces por corpulencia... La... La fuerza muscular... Eh... De las extremidades... Y... Y una... Y... Y ser esbelto... Y ser de... De una estatura... Importante... Perico... Era... Era ancho... Era ancho... Y... Y sí... Tenía... Tenía abdomen... Pero... Enfrentando... A las defensas rivales... Mostraba un manejo de la pelota... Que era... Muy... Eh... Inusual en un jugador de esas características... Sorprendía por eso... Porque era capaz de... Resolver en el área chica... En espacios pequeños... Porque tenía... La capacidad... Por ejemplo... De jugadas acrobáticas... Esa chilena... Que le... Ese gol de chilena... Que le marca Melega en el 72... Es... Uno de tantos goles que hizo así... Solía... Eh... Recurrir a la palomita... Eh... Recurrir al... A la tijera... Tenía habilidad para eso... Pese al... Al físico que tenía... Compañeros... No creo que supere a Paolo Guerrero... Si le supera a Paolo Guerrero... Si le habría superado... Si habría sido más que Paolo Guerrero... Perico León habría jugado... En Brasil... No en Europa... No... En Europa no... En ese entonces no... Eran poquitos... Como... Miflin jugó en... En el Racing y en el Santos... Perico... Tenía esta... Esta condición... Y... Yo tampoco... Creo que haya sido mejor que... Que Paolo Guerrero... Paolo Guerrero es... Es un gran jugador... Pero... No es... A raíz de su muerte exclusivamente... Que se menciona esto... Antes incluso... Quienes lo situaban como el mejor nueve... Alistó el fútbol peruano... Antes de su muerte... No eran pocos... La verdad que no eran pocos... Pero debe haber sido por su simpatía... Digo yo... Futbolistas peruanos que yo vi... Más que Paolo Guerrero... Teófilo Cubillas... Teófilo Cubillas... Pero ese era 10... Sí, claro... Pero... No son la misma posición... Pero Teófilo era nítidamente un fenómeno... Teófilo era un fenómeno... Yo lo vi en mundiales... En uno en realidad... Argentina 78... Argentina 78... Inolvidable... Inolvidable... Ahí deslumbró, claro... Ahora... Se cita Arcueto también... Julio César Uribe... El poeta de la surda... Se ha tenido... Maestro de los maestros... Julio César Uribe... El emperador... Hasta ahí... Solo jugó en Alianza Lima... Perico León... En Perú... Solo Alianza... En... En Ecuador jugó en Barcelona... Y en Venezuela jugó en Galicia... Y se erradicó en Miami... Galicia jugó acá... La Copa Libertadores con el Nacional y Liga... ¿Sabes? Ante Galicia... Me parece Villafuerte... ¿Quiénes eran los delanteros de Galicia? Eran... Perico... Y Cachito Ramírez... Ajá... Yo estoy con lo que dice Luis Miguel... La referencia que tenemos es Paolo Guerrero... Si Perico León era... Más que Paolo... Estamos hablando de alguien de un nivel... Pero ya para... Europa... Pero en ese entonces Europa era difícil... Brasil-Argentina... Digo yo Javier... Sí... Y... Y no sé si alcanzó esa... Esa dimensión... Yo creo que a veces se cometen... Injusticias... Con los... Veteranos... Con los jugadores de antes... Pero también con los jugadores de ahora... Porque... Cada uno quiere como que... Jalar... El agua a su... A su molino... ¿No? O sea... Los viejos te dicen... No... Pero... Y me refiero... A viejos... A viejos en el fútbol... No... No... La... Sí... Ustedes no conocen lo que es el fútbol... Y... Y claro... Se quiere... Imponer... Esa... Idea de que el fútbol de antes fue... Mejor... Y quitarle valor al fútbol actual... Y lo mismo pasa... Quienes defienden el fútbol actual... Que le quieren quitar valor al fútbol... Eh... Antiguo... Yo creo que hay que ubicar estos jugadores... En lo más alto y listo... Porque cuando dices... Perico León... En el caso de los peruanos... ¿No? El mejor delantero de la historia del fútbol peruano... Por ahí estás cometiendo una injusticia... Con otros delanteros de... De gran categoría que ha tenido Perú... Como Claudio Pizarro... Y Paolo Guerrero... Yo me quedo con Paolo... A propósito... Se me parece que ha sido el delantero más importante... Por lo menos que yo he visto... ¿No? Y yo también lo vi a Claudio Pizarro... Ahí se van cometiendo injusticias... Con el propósito de... Hacer prevalecer... Determinada... Etapa... O época del fútbol... Sobre otra... No te puedo hablar de Perico León... He leído... He escuchado... El mejor que yo vi de los delanteros peruanos... Es Paolo Guerrero... Julio... Julio Bailón... No sé si se acuerdan... México 70... Julio Bailón... Era un futbolista... Que de hecho... Eso le... Le terminó costando... Una carrera mucho más importante... Era un futbolista que tenía problemas... Glandulares... Y él... Subía de peso... De una manera... Muy... Muy abrupta... Y tenía problemas de forma física por eso... Y... Él... Sí alcanzó a ir a Europa... Él jugó en Alemania... Pero su... Su... Su problema... Que era glandular... Le impidió... Le impidió desarrollar la carrera... Mucho más... Después de Alemania... Jugó en Estados Unidos... Volvió a Perú... Y... Incluso hasta se retiró joven... Por... Por estos problemas... Tenía... Tenía problemas para manejar el... El peso... Y eran... Eran problemas de tipo glandular... Miren... Lo avesado que yo soy... Yo me atrevo a decir... Me atrevo a decir... Sin haberlo visto... Alberto Spencer... Alberto Spencer era Agustín Delgado... Oirán... Dimensionen... Las... Las... Las expresiones... Que acabo de verter... O de vertir... Agustín Delgado era Alberto Spencer... Alberto Spencer era Agustín Delgado... De repente... Spencer... A la luz... Y esto a la luz de... De sus cifras, ¿no? Exclusivamente a la luz de sus cifras... Porque también podemos comparar... El... El manejo... Sobre todo del cabezazo... O de la definición... Pero... A la luz de las cifras... Spencer... Resulta un futbolista más... Más efectivo que Agustín Delgado... Pero porque jugó en Peñarol... Pues, ñaño... Claro... Pero ahora si comparamos... El nivel de cada uno en selecciones... Mucho más lo de Delgado... ¿No? ¿Y goles en mundiales? Bueno, pero... Pero... No, no, pero te digo que... En esa época... Todo ponen para hacer una comparación... Pero en esa época... El tema de la selección era... Era muy complicado... Sí... A la luz de cifras... Ahora... Si vemos el... El tema del desempeño... El tema de la... De la calidad... Y de las características... ¿Quién... Cabeceaba mejor? ¿Spencer o Delgado? Los dos... Los dos... Si Alberto Spencer... Fue más que Agustín Delgado... Cabeceando... Alberto Spencer es de otro mundo... Están ahí... No hay que ser muy inteligente... Tiene que... No me digan que Alberto Spencer... Esto ya es en base a lectura... Que Alberto Spencer era un exquisito... No lo era... No lo era... Era un delantero que sabía correr... Sabía desmarcarse... Cabeza mágica... Muy oportuno... ¿No? Su juego... Rápido, potente... Más que potente... Spencer era elástico... Y por algo es el goleador de la Copa Libertadores de América... Estuvo en Peñarol... Jugó en Peñarol... Porque si Spencer jugaba en el Santos... Posiblemente no era campeón... O el máximo goleador de la Copa Libertadores... Porque el Santos... Apareció unas 3, 4 Libertadores... Y chao... Spencer jugó... Todos los años la Libertadores... Desde que llegó... En 1960 a la primera... Hasta que se fue... En 1970... Eh... Setenta... Setenta y dos... Bueno, en Barcelona... La última... Setenta y uno, setenta y dos... Lo de Alberto Spencer es excepcional... Indiscutiblemente... Spencer era Agustín Delgado... Agustín Delgado es Spencer... Ahora... Eso lo sostengo yo... Solo de mi imaginación... Que venga alguien y me diga... Pero tiene que ser algún anciano... Que ya esté cerca de los 90 años... Y me diga... No, está equivocado... Alberto Spencer era de una riqueza técnica... De una versatilidad... De un gran manejo... Estoy seguro que no va a haber nadie que me diga... Ahora... Yo no sé... Si en el cabezazo... Hablo del... De la característica específica y puntual del cabezazo... Me parece que el cabezazo de Spencer... Era más... Efectivo... Pero es que con qué centradores jugó Spencer... Con el pardo abadíe... Y con Juan Joya Cordero... Y con qué aleros jugó Agustín Delgado... O centradores... Para no hablar solo de aleros... Verás... Ángel Fernández... Verás que Joya... Ulises... Más que complemento en los centros... Era complemento de llegada al área... Pero ojo... Ojo, ojo... Agustín Delgado jugó con Edison Méndez... Méndez... Ulises de la Cruz... Jugadores notables también... Sí... Pero el otro jugó con... Con Juan Joya... Con el pardo abadíe... Pero Lucho... Te digo... El... Eh... Joya era complemento de Spencer... Básicamente para llegar al área... Abadíe era para los centros... No, yo no te digo que... Joya haya sido un... Insigne centrador... No... Pero... De vez en cuando se ha de ver descargado... Los centros... Eso es inevitable... Eso es inevitable... Lo que había... Lo que había entre los dos... Era una sociedad... Porque Spencer también... Lo ayudaba a definir a Joya... Bueno, lo que pasa... Los cabeceadores ecuatorianos son... Alberto Spencer... Delgado Chalá... Y Hermen Benítez... Hermen... Esos son... Pero yo... Yo... Yo creo que hay que tomar en cuenta aquí algo... De Spencer... Se ha hablado... Siempre de su notable capacidad para cabecear... Cabeza mágica, ¿no? Alberto Spencer... Lo que... Luis Miguel dice... Me parece que es bastante... Audaz... Porque... Si Agustín Delgado está... Al mismo nivel... O estuvo al mismo nivel de... De Alberto Spencer... Quiere decir que Delgado es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol ecuatoriano... Lo es... Lo es... Sí, sí... Pero... Ojo... Top 10 es... O sea... Sí, Top 10 es... Pero yo estoy hablando de Top 3... Porque si... Es que Agustín Delgado no te iba a ganar la Copa Libertadores... Ni te iba a ganar un Mundial Interclubes... Pero ojo... No es un asunto de lo que ganó... Que estamos hablando de... Calidad futbolística, sobre todo... Delgado está... ¿Está entre los tres mejores jugadores? ¿Hay alguna posibilidad de que Delgado esté en el podio de jugadores históricos del fútbol ecuatoriano? ¿Por encima de Antonio Valencia y de Alex Aguinaga? No, pero sí está por encima de Edison Méndez... Está por encima de cualquier otro que le pongas... Ulises de la Cruz... Felipe Caicedo, que jugó en... No, 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 no... No, Agustín es más que... Puede estar entre los cinco... Felipe Caicedo, por supuesto... Ah, ya... Entre los cinco mejores... Yo no creo que esté por encima de Méndez... A Méndez lo pongo por encima de Delgado... Yo también... Yo le pongo a Delgado por encima de Méndez... Mucha calidad para Méndez... Porque Agustín Delgado era un definidor... Y esos definidores... Tienen un plus... El definidor, el goleador... Tiene un plus... Como Batistuta... Que Batistuta no era una belleza jugando... Y por encima de Iván... Hurtado... Mira, Iván es mi ídolo... Por encima de Iván puede ser... Pero cuando hemos hecho... El análisis de los mejores jugadores... Hemos coincidido... De pronto no en el orden... Spencer... El Toño Aguinaga Méndez... Sí, nos podemos equivocar... Juanito... De hecho, nos equivocamos... Pero para eso están estos programas... Para pensar y repensar... Para corregir... Les invito a ustedes, compañeros... Corrijamos la historia... Agustín Delgado está en el top 5... De los futbolistas ecuatorianos... Creería que sí... Yo creo que puede estar... Puede ser... Pero... No por encima de Méndez... De acuerdo... Para mí Méndez... ¿Pero qué Méndez? Yo voy a decir... No... El PSB... A un equipo italiano... Pero es que... A ver... Pero es que volvemos lo mismo... Yo te podría decir... Delgado... ¿Qué pasó? Delgado entonces... Debió jugar en el... Por lo menos en la Lazio de Italia... Llegó a la liga inglesa... Delgado Chalano... Sí... Pero no... No pasó nada... Pero no pasó nada... Y llegó con el socio... Porque una de las mejores duplas... Que se formó... En el fútbol ecuatoriano... Fue con Cleber Manuel... En Nacional... En la selección... Llegaron juntos... Yo creo que... El análisis... Debería ser... El que estábamos haciendo... De cualidades futbolísticas... De capacidades futbolísticas... Que por qué no jugó... Por qué no llegó... Ya cuando nos metemos en esa situación... Terminamos entonces... Con la conclusión de que... A Valencia... Hay que ponerlo como número uno... Porque jugó en el Manchester United... Y listo... Se acaba la discusión... Bueno... Es que Peñarol llegó a ser... Tango más grande que el Manchester... ¿No? En los sesenta... Sí... Fue un equipo mundial... Peñarol... Pero a lo que iba... Tú decías... ¿Por qué? Mentes... Yo creo que Mendes... Fue un jugador notable... Mendes fue notable... Mendes fue un jugador que... Te podía jugar hasta como... Falso nueve... Mendes juega... Mendes está... Javier... Y yo te acepto... De mucha... Mucha categoría... Sí... Manejando la pelota... Mendes... Mendes... Mendes crack... Yo creo que está ahí con Agustín... Está ahí... Está ahí... Porque Delgado... Chalá en las eliminatorias... La exigencia en eliminatorias es enorme... Enorme... Y en aquellas para Japón-Corea dos mil dos... Delgado Chalá... Se pasó y se repasó... En el mundial también dio muestras... El golazo ese a la selección de México... Claro que con una contribución... Gigante de... De otro crack... Ulises de la Cruz... No... Ulises... Mucha técnica... El que es medio turro ahí es el Carlitos Tenorio... Nunca me gustó... Nunca me gustó... No, pero es que me parece que Tenorio no alcanzó ese nivel... No, pues... Acompañaba... Es una diferencia... No... Pero es que no son tantos los nombres... Y Carlos Tenorio, por ejemplo... Es que los nombres no son tantos... Los nombres son... Ceballos... Veracruz... Furtado... Méndez... Alex Aguinaga... Aguinaga, que juega esa selección... Y Agustín Delgado... Esos son los nombres... Y yo le pongo... A Alex Aguinaga... Por sobre... Por sobre... Antonio Valencia... Por sobre... Desde mi gusto personal... Aunque objetivamente... Yo sé que Antonio... Está como el número dos... En la historia... Pero para mí... Luis Balbión... Para mí... Aguinaga es después de Spencer... Y a Spencer lo ponemos... Por las tres libertadores... Y por los dos títulos... Intercontinentales... Por ser el máximo goleador... De la Copa Libertadores... Por supuesto... Pero yo atrás de Spencer... Le pongo Aguinaga... Pero ya sería una cuestión... De gusto personal... De... De lo que uno crea... Lo que vio... Nada más... Pues yo te decía... Coincidimos... Entre los cuatro o cinco... Vamos a coincidir... Tal vez no el orden... Pero esos son los nombres... ¿No? Por ahí nos manejamos... Como dice Edu Trelas... En esa época... Peñarol... Iba de tú a tú... Con el Real Madrid... Y ahí marcaba... Alberto Spencer... Esa es una buena consideración... Siga Javier... Esa es una buena consideración... Que también la hace... El señor... Carlos Toledo... Un saludo para el señor Toledo... Que todo esté bien... El señor Toledo... Dice Spencer... Fue figura máxima... Del mejor equipo del mundo... De la década... Del sesenta... Brilló en ese equipo Spencer... Por eso decía... No, Spencer es el uno... Y nos guste o no... Seguirá siendo el número uno... Ahora mi hijo me dice... Y papá... Y el Felipe Caicedo... Si le digo... Mahoma... Top diez podría entrar... Porque también... A pesar de que me caiga mal... Hay que reconocer que... Ha jugado en Italia... Ha jugado en Liga Española... Ha jugado en... En la Liga Inglesa... La Liga Portuguesa... Sin llegar a ser... Tremendo problema... Que te caiga mal... Pero Felipe Caicedo... Es de los distinguidos en el Ecuador... A ver... Yo no sé si Caicedo entra entre los diez... Felipe... Ha tenido una trayectoria importante... En el Levante... Y ahora... La trayectoria... De Felipe Caicedo... En el Sporting de Lisboa... Fue... Nula... La trayectoria... En el Manchester City... La tray... No... ¿Qué? En el City... No era el Manchester del poderío de hoy... Pero... Pasó... Queda para el currículum... Pasó... Jugó con Robinho... Con Pablo Zabaleta... Su paso por Suiza... Fue... Cuando era joven... Tenía 15... 6... 7 años... En Portugal... Nulo... Lo de Inglaterra... Tampoco es para recordar... Lo de Levante... Sí tuvo su relevancia... Y lo de ahora también... Yo creo que el problema de Caicedo... Es que Caicedo... Nunca hizo una carrera... En un club importante... O sea... Carrera... Lo que hizo Valencia... En el Manchester United... Lo que hizo Spencer... En... En Peñarol... No lo pudo hacer... Alex Aguinaga en México... Que siendo una liga menor... Por supuesto... Porque hay que ser muy bruto... Para comparar la liga mexicana... Este es un ejercicio para brutos... Comparar a la liga mexicana con la inglesa... No... Nosotros amamos a México... Métale una ranchera... Nosotros amamos a México... Pero no somos brutos... Si nos damos cuenta... Que México es menos... Mucho menos que la liga inglesa... Pero Alex Aguinaga en México... Fue una celebridad... Figura... Una celebridad... Edison Mendes... Reconocido hasta ahora... En el PSV en Joven... Uno de los equipos grandes... De Holanda... Pero la liga holandesa... Es como la liga mexicana... Y menos que la liga mexicana... Mmm... No sé si sea tan fácil... Si la liga holandesa... No es gran cosa... Pues Brody... Pero... Pero bueno... Lo que pasa es eso... En Holanda... Es como usted escucha Pollo... Jordi Cruy... Se queda medio... Medio pendejo... Cruy... Pero el apellido... Pero... Pero bueno... La liga holandesa es Mahoma nomás... Pero estuvo en un PSV importante... En un PSV con buenos nombres... Peleando en Champions League... Llegando hasta cuartos de final... Peleando... ¿Qué ve a pozo en Champions League? Cuartos de final... ¿Dónde debe morir? Pero por eso... Pero estamos hablando de un equipo de una liga... De segundo orden... Que si llega a cuartos de final... Me parece... No sé si todo es chévere... Pero ahí está la liga mexicana y los holandeses están ahí... No creo... Pero por Dios... Yo tampoco... Ahora... La liga holandesa... O más bien... Los clubes holandeses... Esos... Ese Ajax monstruoso de los setenta... El PSV en Joven... Del ochenta y ocho... El Feyenoord del setenta... Es otra cosa... Pero vea usted la liga holandesa... No están en los planes de nadie... Bueno... El Ajax sí compite... El Ajax sí compite... Y históricamente lo ha hecho... En los últimos cuarenta... Cuarenta y cinco años... Ojo... El PSV... El PSV de Méndez... Era un equipo que compitió... A nivel continental... Era un equipo muy competitivo... Era un rival... A tomar en cuenta en Champions... Si era... Hoy no... Pero secundario... No... Secundario... No... En esa época era un equipo... O sea... Un equipo que te puede estar llegando... A cuartos o a semis... Que eso ya es competir... Méndez tuvo un paso... Protagónico por el PSV... Que puede ser hasta breve si quieres... Exacto... Pero yo no sé si Caicedo... Tuvo un... Hasta ahora un paso... Protagónico por un club... Y no le van a decir que... Que este lo está haciendo... No, no... No es verdad... Caicedo alterna... Es un jugador considerado importante... No más de eso... Es alternante... Eso también hay que aclarar... Alternante... Sí... Esa es la realidad... ¿Cuántos partidos... De competencias europeas... Tiene Felipe Caicedo? No, no... Yo... Pero es que en el Ecuador... No hay mucho que escoger... Puede entrar en el top 10... Pues brother... No hay mucho que escoger... No... No, no... No... Entonces dime quiénes son... Como... A ver... Los que ya sabemos... Los que nombramos... ¿Quiénes más? El Iván, el Ulises... Hablamos... De... Su... Capacidad futbolística... De su nivel... No de... De cuántos equipos jugó... Ni eso, ¿no? O sea... Hablamos... Como futbolista... Como futbolista... Tal... Pero podría ir Felipe... De verdad... Aunque sea como décimo... Como diez... Puede ir Felipe... No... 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 Es que aquí no hay mucho Esteban... Es que no hay mucho... A ver... De verdad... ¿A quién vas a poner? Al jugador de tus sueños... Jorge Bolaños... A Polo Carrera... Pero Polo... Sin trascendencia internacional... No... Sin ninguna trascendencia internacional... Pero ahí me parece que está siendo injusto... Polo es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol ecuatoriano... Pero sin ninguna trascendencia internacional... Pero... A mí me duele decir esto... Pero... Pero Polo... O sea... Me parece que estamos ahí mezclando las cosas... Polo... Encantó jugando al fútbol... Felipe Caicedo no... Felipe Caicedo no ha encantado a Polo... En el Ecuador... Pero bueno... Pero encantó... ¿En dónde pudo haber encantado? Felipe Caicedo no ha encantado jugando al fútbol... No... Nadie está diciendo que ha encantado... Pero es que... Pero en el Ecuador no hay mucho que escoger... Por eso... Incluyele a Polo... Te entra como décimo... Oye... Y un jugador... John Romo... Un abrazo a propósito... Basquetbolista... Destacado basquetbolista... ¿Del Mejía no era Romo? Me parece... Claro... John Romo... Hermano de Diego... Siempre en la sintonía... Ítalo es tu piñán... Ya... Más que Felipe... Entra entre los mejores... Entra ya... Ahí está Ítalo... Yo lo pongo Ítalo... Chucho Benítez... Por eso... Y tal vez ya no te entra entre los diez... Bueno... Tal vez ya no te entra... No me voy a defenderle al Felipe... Como que fuera mi hermano... Tal vez ya no entra... Ok... No entró... Madre Iván Hurtado seis... Sí... Ítalo... Sí... Ulises ocho... Sí... Cristian Benítez nueve... Ya... Polo... ¿Y ahora? Bueno ya... No entró... Fin de la historia... Pepe Pancho... No estoy bravo... José Blas y José Bayo... Ahora resulta que el Pepe Pancho... Es más que Felipe Caicedo... Tampoco... Métela a Cristian Mora de una vez... Pero Luis Miguel... ¿Quién es el arquero más importante en la historia del fútbol ecuatoriano? Es el Pepe Pancho... Por eso... Felipe Caicedo no es el delantero más importante en la historia del fútbol ecuatoriano... No... No... Y Pepe Pancho Ceballos está por encima de Felipe Caicedo... Bueno... Está por encima... Perfecto... Valdión... Sí... Como futbolista... El Chucho Benítez era más que Felipe... Por eso... Sí... Estoy de acuerdo... Estoy de acuerdo... Oye... Papá es de la América... Es más... Pero... Pero son hombres... El pibe Bolaños... Pero no está quedando... Claro, el pibe... No está quedando fuera... Porque uno quiera... Que quede fuera... Sino porque hay jugadores que han sido mejores que él... Sí... 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 Y no es ironía... Estoy de acuerdo... Echner o Felipe Caicedo... A mí el Echner... Para mí no es gran cosa... Echner... Ni para mí... Ni para mí... Si tú me pones a escoger... Echner Valencia... O Felipe Caicedo... Yo escojo Felipe Caicedo... Lo de... Lo de Echner... Es similar a lo de Jefferson Montero... Épocas... Momentos... No ha sido valores constantes... Juan Carlos Paredes... Jugó en la liga inglesa... Ya no seas... No seas payaso ya... Valdeón... Sí... Para irnos a la pausa... Le consulté... A mi querido... Colega... Eh... Peruano... Martín Fernández... Le mando un saludo... ¿Y? ¿Y? ¿Ah? ¿Qué fue? ¡Ah! Un saludo para Martín... Podemos hablar de los jugadores peruanos al regreso... A Raúl Noronha y Santiago Díaz... Un abrazo compañeros del colegio... Que están en... Sintonía en la cuarentena... La COVID-19 llegó para quedarse... Todas las emociones... Del rey de los deportes... La radio redonda... Noventa y seis punto nueve... Quito... Noventa y cuatro punto uno... Santo Domingo... Una radio que causa efectos futboleros... La radio redonda... El fútbol es fortaleza... El fútbol es falla picada... El fútbol es la radio redonda... Fútbol... Fútbol... Por la radio redonda... A ver... Ahí creo que estoy... Ya le están metiendo a Sigifredo Agapito Chuchuca también ve... Antes que Felipe Caicedo... Crack de Barcelona... Lucho... Sí... Sobre el tema... Perico o Paolo... Le pregunté a Martín... Que los vio a los dos... Los transmitió a los dos... Y me dice lo siguiente... Perico fue... Más completo... Paolo... Paolo... Más contundente... Me quedo con el contundente... Me quedo con el contundente... Me quedo con el completo... Me quedo con el contundente... Yo quiero contundencia... Iván Zamorano quiero yo... No Marcelo Salas... Iván Zamorano... Contundencia... Perico... Más espectacular... Y más hábil... Paolo... Mejor definidor... ¿Será? ¿Qué dices Javier? Es que no... No te puedo... Discutir... La verdad es que no... No sé... Pero contundencia... O... O... O belleza en el juego... Bueno yo creo que un... Un delantero debe ser... Por sobre todo contundente... Debe ser contundente... Un delantero centro... Contundente... Y luego si es... Buen habilitador... ¿Qué dice el depósito al respecto? ¿Quién mezcló esas dos características? El señor amigo del señor Rávila... No, no, no... Digo ¿Quién? ¿Qué delantero? ¿O qué delanteros... Han mezclado... Ronaldo Romario... Contundencia... Con la elegancia... Romario Ronaldo... Sí... ¿Sólo los dos? Más Romario... Hay otros... Hay otros... Pero Romario Ronaldo... Asocio rapidísimo... Con eso... No, yo creo que ha habido varios... Jerry Henry... Por ejemplo... Claro... Marco Van Basten... Marco Van Basten... Ojo que... El consultado... No se decanta... Por ninguno de los dos... Solo expone... Que tuvo... El otro... Y que no tuvo el otro... O sea... Cómo se... Cómo se podían complementar... Aquí dice... Otro nombre... De completo... O sea... De jugador... De delantero... Completo... Y contundente... Vomita... Vomita... No, no... Te pregunto... Lewandowski... A Lewandowski... A Lewandowski... A Messi está por encima del bien y el mal... No le meta ahí... Lewandowski... Estoy de acuerdo... A Ronaldo tampoco... A Cristiano tampoco... Sí lo dijimos... Cristiano Ronaldo... Y Ronaldo... Y Román... Y Román... Marco Van Basten... Zlatan... Al huevo... Ahí está... Yo creo que Zlatan... Yo me manejo por simpatías y antipatías... Si no le queremos para compañero... Voy a seguir un doctorado en simpatías y antipatías... Zlatan fue un delantero o es... Dennis Berkamp... Espectacular... Sí, lo mencioné... Berkamp, por ejemplo... Fue una combinación de eso... Precioso... Precioso jugador... Porque Berkamp incluso... Podía jugar como centro delantero... O como un... Como un enganche, ¿no? Que tal vez fue... Una vez que llegó Henry... Fue su papel en el Arsenal... He hecho Berkamp... Berkamp... El jugador que se parezca a Berkamp... Que simule ser... Berkamp es un crack... Un crackzote... ¿Saben cuál nombre? Karim Benzema... Ese es un delantero... Sí, pero un poquito menos... Pero... Pero... Sí... Pero Benzema es un... Delantero... De una calidad futbolística notable... Claro... Completo... Ese es un jugador técnico... Y Mbappé... A otro nivel... Aunque tal vez como goleador... Se ha destapado más en esta temporada... Benzema... Ahora último... Sí, sí, sí... Es verdad... Batistuta... Hablen solamente... Opinen los que sepan de fútbol... Batistuta dice... Es ser un animal definiendo... Cierto es... Que era muy buen delantero... Estamos hablando de belleza y efectividad... Pues... No tiene nada que hacer... Ahí va a ser... O tienen solo los que saben de fútbol... Papán... Sí, no... Sí, no... Papán no era un jugador muy hábil... Mario Alberto... Kempes... Uy... 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 Maestro... 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 Hugo Sánchez... Sí... Sí... Las chilenas son preciosas, pues... Claro... Son obras de arte... Las cabriolas... Sí... Hugo Sánchez... A Zamorano no le metemos en eso... Hernán Barcos... Samuel Eto... El Taka Bieler... La... La delantera Barbie... Mamarrachos... Mamarrachos... Pero oye, es que... Esas respuestas que dan, ¿no? Todo por Felipe... Todo por Felipe... Todo por Felipe... Pero ha estado divertido el programita, ve... Se habló de... Lewandowski si dijimos, ¿no? Pero Roby Van Persie, siendo un goleador, no es un forward, un especialista en el gol. Yo creo que Van Persie puede entrar. No, 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 perdón. Hablé de Arjen Robben, estoy confundido. Arjen Robben. Arjen Robben. Yo creo que Van Persie puede entrar. Y hay otro jugador. Verbatov. Ese es un delantero. Yo cuando lo vi a Verbatov, quedé... Obnubilado. Cautivado. ¿Qué jugador era, Verbatov? Y Raúl. Raúl González Blanco. Creo que es un buen nombre. Ese es buen nombre. El brasileño... El brasileño que jugó en el Barça y en el Bayern Múnich. Giovanni. Giovanni Elberes. En el Barça y en el Bayern Múnich. No, Elberes otro. Pero no. Solo el Bayern. Giovanni. Menos, menos, no. Giovanni fue goleador del Bayern. Miroslav Kloss. No. El Bayern. No estamos solo con estadística. Porque uno escucha, Miroslav Kloss, máximo goleador de los mundiales. Sí. Todo bien. Pero Miroslav Kloss no tiene nada que hacer al lado de Romario Ronaldo. ¡Caviedes! Ay, el blanco, qué bebé. Si el flaco hubiese sido más disciplinado, era mejor jugador que Ronaldo. Harry Kane, dice Pablo Campos. Buen nombre. No. Gary Lineker tampoco. Lucas Podolsky. No. A mí el de Kane me parece buen nombre. ¡Baldión! Pero no es fantástico, pues, ñaño. ¡Jair Cinho! No. Jair Cinho era un cuadro más por afuera. Sí. De hecho, era un puntero. Jair Cinho. Aristo Estoskov. Pero con un montón de gol. Sí, puede ser Estoskov. El Lucho Suárez. ¿Qué otro nombre? ¿Chef Cienco? No. Recién vi unos golazos de Chef Cienco en el... En este equipo ucraniano, el Dinamo de Kiev. No. No. El tren Valencia. Anda, oye, ya, deja. Te voy a bloquear, verás. Está poniendo a la lata. Wayne Rooney. No se le ocurre. Ese mente. Ya mismo sale ahí. Evelio Ordóñez. Ese es un nombre para considerar. Pero vos no dejas caso, pues. ¿Cuál, Javier? Wayne Rooney. Mijo, me está dando clases, ve. Él también ya interviene en los programas. Que le dejen trabajar, dice Esteban. Como vos te pones a veces. Seguro es un buen reemplazo. Ve, si yo me llego a morir, darán el trabajo a mi hijo. Sí sabe más o menos de fútbol y ya está leyendo ya. Y no ha de ser tan conflictivo. El Potro. No, no lo dice. El Potro Figueroa dice. ¡Manda, oye! ¡George, juea! Un nombre que me da Juan Carlos Cabezas. El Juan Carlos, nuestro amigo. No suena mal. ¿Qué nombre? Claro. George, juea. George, juea. No. Siendo un crack, no un crack. Liberiano jugó en el Milan. Sí le conocemos. Y Johan Nesquen. Roby Baggio. Roby Baggio no era un nueve, pues. Solo opinen aquellos que sepan. Que estén capacitados. Es que, oye, dan unos nombres. Vomitan por vomitar. Klinsmann. No. No era un artista. No. Ni Rudy Ferrer tampoco. Erick Antonal le pone, oye. Pero no. Este nombre que me da Luis Andrade, Luchito Andrade. Thomas Müller. No. Ese es un alemán, persistente, buena técnica. Pero no es un artista, no es un baletista como Titian Ri, por ejemplo. Delantero aerodinámico. Ya vamos mejores, vean. Ya están escribiendo los mensajes bien turros. Salah. Es que Salah. No le gustó al David. Salah no es un nueve. No es un nueve. Claro. En ese caso podría ser. Mané. Que no es tan goleador, no. Firmino. Mané más que Salah, dice mi hijo. Roberto Firmino. Por ejemplo, Firmino. Gabriel Jesús. No creo yo. A mí me parece un buen delantero, Gabriel Jesús. Pero Firmino yo creo que podría entrar en esa categoría. De jugadores talentosos y goleadores. Firmino tiene una calidad para pisar la pelota, para habilitar en corto, para hacer jugar a los compañeros. Ese es un delantero, ese es un delantero muy interesante. Firmino. ¿Es con un agüero? No. No creo, no creo. Lukaku. No. No, es un tanque, pero no. Tukaku. La tuca, pues, Ordóñez. Sí, ese sí, ese sí. No, ese sí. Si entra. Sí. Me simpatiza ese muchacho. Compañeros, retírense, vean. Solo, permíteme una acotación. Me escribieron y me dijeron de jugadores que encantaron con la pelota. Lo mencionaron a Leonardo Palacios. Acá en el medio, ¿no? Y quienes lo vieron, hablan maravillas de él. Sí. Dicen que tenía una calidad también notable, Leonardo Palacios. Javier, muchas gracias. Nos faltó Luchito Serrano. Juanito, Esteban. Nos vemos. Ojalá amanezcan. Hasta mañana. Ojalá. El programa llegó a ustedes gracias al auspicio de la economista y su fortuna. Una fortuna amargamente amasada, pero honradamente ganada, dulcemente gastada, sabiamente invertida, celosamente guardada y custodiada. Que viva Puerto Rico, palante siempre preso humilde. Si te vino, te conozco. Y recuerda, peor fue el Vietnam. Listo, Medellín, cabina cuatro. Esto ya es historia. Si te vino, te conozco. Hasta aquí no te conozco.